Un resultado importante, siento que en esta cancha habían venido 5 rivales y los 5 se habían ido sin nada San Arate había sido muy contundente y nosotros pues tenemos que cuidar eso Gracias a Dios hoy nosotros podemos sumar un punto, podemos mantener distancia con ellos que son los segundos Y estamos haciendo una vuelta de sueño para nosotros y para las inspiraciones del equipo